Bienvenidos a TOC NEWS OK La cantante Lady Gaga reveló una nueva fecha de lanzamiento para su álbum Cromática luego de haberla pospuesto en abril por todo el tema del coronavirus La estrella del pop Lady Gaga anunció este miércoles que publicará su nuevo disco Cromática este 29 de mayo después de aplazar su lanzamiento por la crisis del coronavirus la cual también lo obligó a cancelar todas sus actuaciones promocionales incluida una aparición muy especial que iba a ser sorpresa en el festival de Coachella Para evitar que se filtren adelantos del próximo material Lady Gaga dio pocos detalles de este nuevo trabajo del que solo se ha publicado un solo sencillo como lo ha sido Stupid Luck Además se ha confirmado según publicaciones de la misma Lady Gaga en su cuenta de Instagram que hay participaciones especiales como la de Ariana Grande, Elton John y el grupo de K-Pop Blackpink quienes colaboran en tres temas de la lista de canciones La artista escribió El viaje continúa, podrás acompañarme en Cromática este 29 de mayo escribió el artista en su cuenta en Instagram El anuncio se acompañó de una imagen en el que la autora de Born This Way aparece en un paisaje oscuro que continúa muy con la estética entre la ciencia y la ficción además de la fantasía que desveló en el videoclip de Stupid Luck y que repite en la portada del álbum Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días But you gotta know what I'm about